Hola a todos, mi nombre es Julia Chávez y bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a estar renovando y remodelando literalmente este mueble. Este mueble está en la zona cerca de la lavandería, pero la verdad, ya como había organizado todo lo de la lavandería, ahora quería utilizar este mueble para la alacena o la despensa. Pero bueno, antes de comenzar, bienvenidos, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan de absolutamente nada. También me pueden seguir en mis redes sociales, allí también les muestro algunas cositas de mi vida, de mi casa. Y bueno, también no olviden comentar el video si les gustó, compartirlo a alguna persona que ustedes quieran que lo vea. Bueno, voy a comenzar aquí sacando absolutamente todo, como vieron, pues ya saqué lo que era la ropa, porque también pues obviamente estaba hecha un desastre. Pero bueno, voy a desocupar todo el mueble, voy a sacar absolutamente todo de ahí. Ahí teníamos unas herramientas, unas pinturas, también por el trabajo que hicimos en la zona de la lavandería. Entonces, pues bueno, teníamos de todo ahí. Pero bueno, voy a sacarlo, también voy a quitar unas cosas que estaban puestas ahí con tornillos, que no dejaban abrir completamente la puerta de este mueble. Entonces también como que los voy a quitar, voy a quitar esta rejita también que tenía la puerta para poder limpiar. Voy a también a forrar las tablitas que hay ahí, voy a limpiar la pared, voy a también cortar algunas tablas. Bueno, vamos a hacer de todo en este video. Entonces, pues bueno, aquí vamos solo a sacar las cosas. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya aquí estábamos quitando las tablas, pero algo que sucedió es que una de las tablas no salía y era porque tenía los tornillos de las puertas, estaban pues como muy debajo o digamos como el riel de la puerta, estaba muy debajo de la tabla, así que tocó quitarlas las puertas y también tocó quitarles como un imán que tenían para cuando se cerrara y ahí ya, como ustedes vieron, pudo salir. Pero pues algo que estaba bien interesante era como estaba debajo de esta tabla, la verdad estaba muy sucio, estaba lleno como de polvillo, tenía también como ciertas partes de comida, bueno, no sé, eso estaba demasiado cochino ahí se alcanzó a, como ustedes ven, como a pelar un poquito la pared, pero en realidad después me di cuenta que era como que había caído cemento, entonces pues fue como el manchón y ya. Entonces lo que voy a hacer aquí es aspirar todo completamente para poder empezar obviamente allá a hacer lo que se tiene que hacer con el tema de las tablas. Yo lo que empecé a hacer fue primero lijar las tablas con tal de poderles quitar como esos manchones, igual no quedaron como nuevas al lijarla hubiese sido ideal, pero en realidad no fue así. Yo había pensado anteriormente pintarlas, por eso fue también como el tema de la lijada, pero después igual para lo que quería hacer, pues dije como no, mejor no las quiero pintar porque como va a haber comida, pues obviamente es muy normal que se chorree o que algo quede pegajoso o el aceite o bueno, lo que sea, pues puede quedar ahí pegado. Entonces dije como que no, esa no es una buena opción, entonces ok, no lo vamos a hacer. Además que estas tablas todas no tenían, no eran de la misma material, del mismo material, sino que unas eran como de una maderita que parece como una gomita. O sea, no sabrías decirle, no, no, no tengo el nombre y otras y tenía como ese tipo de madera que se utilizan en las cocinas. Entonces yo dije no, quiero todo que todo se vea homogéneo y así lo vamos a hacer. Entonces también mandé a cortar las tablas, por eso me salieron algunas más para poder ya digamos como cumplir con todos los entrepaños que quería en esta zona. También mi esposito me abrió unos huequitos que necesitábamos adicional y bueno, ya aquí terminé de lijar todas las tablas y voy a limpiarlas para quitarles como ese polvillo. Ya después de haberles quitado el polvillo voy a utilizar un papel contact que la verdad les soy sincera. Esto me gusta muchísimo más que la pintura en zonas como en este caso de la alacena o en lugares con tablitas donde realmente sabemos que se puede manchar y se puede volver una nada. Porque es muy fácil de limpiar y si en algún momento te aburres del color, de la forma, pues solamente lo quitas y limpias y vuelves y pones otro papel. O sea, no pasa nada. En este caso yo escogí uno que es como que tenía como unos visitos, parecía como tipo mármol, pero entonces me gustó. Pero bueno, ahí tuve una dualidad y dije, lo hubiera comprado todo blanco, pero bueno, no importa. Igual va a quedar muy bonito, así que lo primero que hice fue recortar como el pedazo más largo y luego recortar el pedazo más corto. ¿Por qué? Pues obviamente para ver cuánto papel realmente se me iba. Entonces corté todos los pedazos. Las tablas quedaron del mismo tamaño, entonces fue muy fácil para el tema del papel cortar todos los pedazos grandes y luego todos los pedazos cortos del mismo tamaño. Entonces no fue como difícil. Entonces ahí, bueno, aquí está mi ayudante sosteniéndome todo. Entonces, pues bueno, voy a pegar este papel en la tabla y para ya empezar obviamente a colocar todo. Igual lo hice en todas las tablitas. Todas las tablitas quedaron con este papel, así que se quedó muy, muy bonito. ¡Gracias! 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 Bueno, listo. Ya que estoy terminando de forrar las tablas, voy a levantar un poco el desorden como para pues obviamente no hacer tanto desastre. Y voy a aspirar porque igual hay mucho polvillo del uso del taladro, entonces para poder limpiar el mueble por dentro, porque esto sí es muy importante cuando vayas a hacer una remodelación, es que no lo dejes así como sucio o lleno de polvillo, aunque no se note las paredes cuando tú vas a hacer algún trabajo, sea en esa pared o sea en una pared cercana, el polvillo se pega. Entonces después todas las cosas que vayas a poner allí en ese lugar, en esa pared, en ese mueble van a tener polvillo. Entonces lo que yo te recomiendo es aspíralo, límpialo bien y después ahí sí coloca todo lo que va a ir en ese lugar. Entonces yo empecé a aspirar por el piso, las zonas más cerquita, como mejor dicho cada esquina, o sea mejor dicho me tengo el tiempo de aspirarlo súper, súper, súper bien. Gracias por ver el video. Listo, ahora ya después de haber terminado la aspirada voy a colocar aquí estos chazos para la tablita que les digo, de los huequitos que mi esposo abrió y voy a limpiarlo. Yo decidí limpiar esta zona con cloro, una solución de cloro y bicarbonato para quitar cualquier bacteria, cualquier olor, como también de pronto como la pared si tiene algún moho, entonces eso es muy importante porque pues obviamente pues este era un mueble que estaba cerrado, pues no mucho tiempo pero sí estaba cerrado, ahí habían cosas de aseo, en fin. Entonces fue el mueble también que tuvo como una situación bien especial por una tubería rota de otro piso, entonces pues realmente fue como que no, voy a limpiarlo súper bien, sí que por eso decidí utilizar cloro. Igual no lo cerré automáticamente, eso es importante, o sea lo dejé ventilar casi toda la noche, ahorita ustedes lo van a ver, entonces pues por eso también como que fue muy fácil después colocar la comida, fue porque quedó ventilándose toda una noche, entonces si tú vas a utilizar cloro en alguna de tus paredes por el tema de moho o por el tema de alguna otra cosa, pues te recomiendo que las dejes ventilar muy bien. Si es una pared que realmente necesita un trabajo más especial porque el moho está demasiado, digamos como nacido, digámoslo así, utiliza cloro y agua caliente. Esto también va a ser demasiado bueno, o sea te va a dejar la pared muy limpia y va a evitar que obviamente el moho nazca más rápido de lo normal. Entonces pues bueno, aquí estoy terminando de limpiarlo, lo limpié súper súper bien, cada espacio, cada esquina, esas llaves de ahí que ustedes pueden ver son unas llaves que antes, mucho antes estaba colocado un calentador de esos antiguos que se podían meter en cajones y pues no, no las cerraron ni nada, o sea no las sellaron en el sentido de que las ocultaron, sino que las dejaron ahí porque igual son llaves de agua. Entonces pues no, ni moho, yo en ese tema así no me metí, además son demasiado viejitas, entonces dije cómo no, las voy a dejar ahí. En algún momento sí pienso pintarlas con tal de que no se vean tanto, pero pues por ahora dije no, voy a dejarlas ahí y ya. Voy a también utilizar una cremita que encontré en el Dollar City, o esa también la pueden encontrar en Jumbo, en El Éxito y creo que en Carulla también. Si estás aquí en Colombia, igual hay otras marcas en otros países que también son parecidos, es para lo mismo. Y esta cremita es genial, porque esta cremita quita manchas como de esas súper oscuras en las tablas blancas que se van haciendo porque el mugre se pega, porque ya han pasado los años y las vuelve a dejar blanquitas, blanquitas. O sea, me encanta esta crema, eso también pasa con los tenis, que los deja súper blanquitos. La verdad me ha gustado muchísimo, entonces lo voy a utilizar en este marco de la puerta y en las puertas. Y de verdad que es genial, o sea, lo recomiendo al 100%. La verdad me ha gustado mucho, lo recomiendo al 100% de la puerta y en las puertas. Bueno, ya que estaba terminando de poner los soportes, ahora voy a poner, voy a pintar estos otros soportes de madera. Habían unos soportes ya en el mueble de madera que estaban ahí puestos, entonces pues no dije, los vamos a dejar, o sea, no pasa nada. Por ahí pues ante todo utilizar lo que ya tenemos para no gastar tanto dinero. Y lo que sí fue que esta pinturita que la han visto, si han visto todos mis videos van a saber que esa pinturita está en casa y me ha parecido súper genial. Y voy a pintar la que estaba más, con la tabla más larga, que era la que no salía al principio. Entonces esta pues estaba como un poquito, como un poquito fea. Entonces dije, no, voy a pintarla. Además porque la zona de arriba se veía muchísimo, como ustedes podían ver. Y la pinté y bueno, quedó muy bonita. Yo le puse dos manos de pintura, entonces pues fue súper chévere. Lo chévere de esta pintura que tengo es que esa pintura tú le puedes pasar un trapito y se limpia súper bien. Que era la pintura que iba a utilizar en las tablas, pero pues decidí colocarle contact. Entonces bueno, voy a terminar acá de pintar, pinté esta parte, pinté la parte, la otra que queda un poquito más adelante. Por ahí algunos tornillitos, no, sino puntillitas que estaban ahí como que se veía la cabecita de la puntilla. Las pinté de blanco para que pues obviamente todo se viera súper homogéneo. Ya aquí voy a colocar las tablas ya listas. Voy a también a mirar, habían unas que encajaban súper bien. Entonces decidí como bueno, vamos a ver porque habían como que había unas tablas que yo no sé si por la pared de atrás no encajaban en unas, en otras. Entonces dije no, vamos a organizarlo súper bien y así fue. Entonces bueno, miren, ahí vamos quedando. Ahora voy a colocarle un par de tornillos a los que tenían los bracitos en L o los soportes en L. para que obviamente no se vayan a mover tanto o no se vaya a venir hacia adelante la tabla, que esto puede suceder, que no pasa con los soportes de madera porque lo sostienen como toda la tabla. Entonces dije no, voy a colocarle un par de tornillitos para que obviamente no, no se vaya a ver así como, no se nos vaya a caer las cosas. Entonces bueno, ahí la estoy colocando y bueno, miren, ya, ya va cogiendo forma. La verdad me gustó muchísimo. Otra cosa que hice fue colocar también resani en las puertas porque las puertas, pues como ustedes vieron, tenían ciertas como cosas con tornillos. Entonces tenía los huequitos. Entonces lo que hice fue utilizar resani para rellenar esos huequitos y dejarla completamente lisa. Y fue súper fácil porque pues en este caso, como es una puerta de un material diferente a la madera o a la pared, no voy a lijarlo, sino que voy a pasar un trapo húmedo y esto ya queda extremadamente listo para ya que uno de pronto sí la va a limpiar más a fondo. Que en este caso yo utilicé la crema que utilicé antes en el marco de la puerta. Entonces también voy a utilizarla para las puertas. ¡Gracias! 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 de vainilla, la canela en polvo como esas cositas que uno también utiliza para la preparación entonces lo que hice fue al dividirlo saber dónde quería colocar las cosas porque obviamente yo tenía un orden en los gabinetes que estaban aquí en la parte donde está la estufa y donde está el lavaplatos tenía como un orden también pero pues obviamente esto es un nuevo lugar así que quería darle como un nuevo toque lo que voy a hacer es también como tenía unos nuevos tarritos reorganicé así que metí toda la masa para las panqueques en un tarrito con tal de ya que quedara listo y voy a marcar los tarritos porque pues obviamente al estar ya todo junto en un solo lugar necesitamos saber qué hay en cada cosa además que a veces las harinas se parecen entonces no queremos equivocarnos y pues bueno no solo por mí sino también por mi familia por mi esposito pues que vienen y cocinan en nuestra casa entonces no queremos que hayan accidentes acá bueno también aproveché y limpié las otras algunos otros contenedores o algunos otros canastos organizadores para colocarlos ya allí en esta nueva despensa vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Bueno, en fin, como toda esa comida que uno guarda, entonces pues obviamente voy a reorganizar mi cocina con tal de que también esté súper lista para todo el tema de cocinar. Y aquí queda todo el tema de la comida. Aquí ya estoy terminando de organizar. La verdad, estaba muy emocionada cómo estaba quedando. No había mucho mercado, así que pues perdonarán. Pero bueno, después de que mercamos ya lo van a ver cómo quedó ya un poco más llenito, un poco más, con más cositas. Igual hay cosas que sé que tengo que como que mejorar y cambiar, pero pues por ahora ha sido lo mejor que hemos podido hacer en este apartamento. Y así quedó, la verdad, en la parte de arriba quedaron harinas. Acá quedaron los tarros, acá quedaron condimentos y bebidas. Aquí todo lo que son galguerías y cosas a la mano de mis hijos. Aquí va a quedar la fruta, los huevos y a la parte de abajo como todo eso súper pesado. Y en la puerta coloqué unas cositas de los papeles y unas cositas de los platos. Bueno, muchísimas gracias por ver. Nos vemos en uno próximo. No olviden suscribirse, darle like al video, activar la campanita y comentar. Un abrazo. Bye.